No, todo bien. Creo que es importante darle a Flair experiencia dentro de Stage. Es un gran millenar y tiene muy buenas cualidades como profesional. Es simplemente darle la oportunidad para crecer como jugador. Y respecto a las diferencias, puede ser de que Zeya sea súper sólido. Obviamente Zeya prácticamente no comete errores y Flair es un jugador que tal vez no tiene miedo a cometerlos y eso genera tal vez un poco más de proactividad en el equipo. Pero creo que a poquito Flair se va a ir encontrando su estilo de juego. Recordando que es su segunda o tercera partida en el EA, perdón. Así que en la medida que vayan pasando las partidas y los splits se va a ir viendo un perfil de Flair que hasta ahora no conocemos. Muchas gracias. ¿Sigues tú Jesús, por favor? Un gusto, Kier. Yo soy Jesús Alfaro de Sentinela y de RZMX. Y mi pregunta es simple. Ahorita yo siento que han pasado la peor temporada del mundo. En mucho tiempo van a seguir buscando alguna solución terminando la fase regular. ¿Consideras que ya están planeando algún proyecto deportivo para el siguiente split? Repetime al principio la pregunta. En especial siento que ha pasado una temporada con una peor temporada en Isuros en mucho tiempo. ¿Van a seguir buscando alguna solución en lo que va a terminar la fase regular? ¿O ya están considerando algún plan para el siguiente split? Obviamente el año es largo y hay muchas cosas que evaluar de cara a clausura. Pero ahora estamos full focus con el apertura. No creo que sea el peor año o sea el peor torneo de Isuros. Creo que ha tenido bastantes peores en estos dos últimos años. Pero eso no quita de que nuestro rendimiento es malo y no estamos logrando los resultados. Creo que hay muchos equipos que están peor que nosotros, pero están teniendo buenos resultados en stage. Y eso como que les ayuda en parte y nos desfavorece. Pero hoy por hoy el único focus es intentar llegar a playoffs y llegar de la mejor cara a playoffs para encarar los B5 de la mejor forma posible. Ok, muchísimas gracias. Ok, ¿sigues tú Alejandro por favor? Hola Ok, soy Alejandro Sandoval de Level Up In C Sports. Un gusto estar aquí y pues obvio no ha sido el mejor fin de semana para Isuros. Bueno, tomando en cuenta la pregunta anterior donde mencionaban los resultados, pues se está asemejando un poco a cómo se dieron las cosas durante el año pasado, también igual en la apertura, que Isuros tenía en el séptimo lugar. Pero bueno, viendo cómo va ahorita el equipo, que de vez en cuando muestra la iniciativa y a veces se quedan en estancados, ¿qué sientes tú que ha sido como el factor más determinante para cómo se ha dado todo hasta ahora en esta temporada? Factor determinante en relación a qué, disculpa. A los resultados que se han dado. Creo que en general se siguen cometiendo errores que son muy básicos. Tanto este fin de semana, o sea, tanto hoy como ayer, teníamos una gran lead en ADD y no subimos a explotarla. No subimos a pelear con él y jugar con esa lead. En general somos un equipo de que en early game tienen muy buenos resultados y tenemos una muy buena lead, pero después no sabemos cómo apoyarnos a esa lead. Pero eso es solamente ese fin de semana, pero han habido fines de semana donde los errores han sido otros o un índole muy similar, donde no se juegan a las win conditions que están dadas desde el draft o al game plan o lo que sea. Pero creo que en general el principal problema que estamos teniendo es que estamos cometiendo errores como muy básicos y en scrims tal vez no los cometemos y en stage sí, y eso es lo que nos termina afectando mucho porque, realísticamente hablando, no nos va mal en screens. O sea, los errores que cometemos en stage no los cometemos en screens, entonces es un tema de performance en stage. Vale, muchas gracias por la respuesta y pues esperemos que la próxima semana sea mejor para buscar después de los play-offs. Vale, gracias. ¿Qué sigues tú, Miso, por favor? Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, Kiel, soy Miso de Sons of KS. Bueno, la pregunta para ti es la siguiente. Sé que va a sonar un poco picante, pero es con la mejor de las intenciones. Entonces, nosotros los fanáticos siempre hemos visto o hemos visto en los últimos años un Isurus bastante fuerte, un Isurus que la ha dado toda y que de verdad ha hecho un excelente trabajo. Sin embargo, en este split como que se siente un poco que se ha perdido un poquito la identidad de Isurus, la identidad real, la identidad que conocemos y que tanto nos gusta. Quiero que quizás me cuentes cuál sientes que es el principal problema, ya nos comentaste un poco sobre los errores básicos que se suelen cometer en stage y no en screens, ¿sí? Dentro de estos errores básicos, ¿cuál crees que es el que más afecta? Ok, es una pregunta de dos partes igual, porque primero creo que el Isurus que todos queremos, incluyéndome como fan de Isurus, no es el que ha sido en estos últimos cinco temporadas, creo, incluida esta. Isurus era un equipo donde tenía un 99% de chances de llegar a la final y lo demostraba en stage, lo demostraba en resultados y era esa la mística que tenía el equipo. Entonces creo que es una mística que se ha perdido hace ya tiempo y se está intentando reestructurar desde adentro de Isurus y como equipo también. Entonces, en ese sentido no creo que ha sido... O sea, obviamente todos los cambios son difíciles y se va a intentar lograr eso y ese es el objetivo, devolver ese 99% de chances de ser lo que es. Y la segunda parte, o sea, son varias cosas, ¿no? Son muchas cosas que marcan la diferencia de cómo transmitir una lead y cómo jugar al peor de una lead. Y que en general tiene que ver con la toma de decisiones en el mapa. Pero sería creo que básicamente eso. En general, los errores básicos son de toma de decisiones, no de que se están mirando mal las cosas técnicas de los jugadores individualmente porque no ese es el factor. Son jugadores muy buenos todos individualmente, están a nivel de cualquiera. Creo que lo demuestran fin de semana a fin de semana y están acá sacrificando y esforzándose un montón como todos. Simplemente que a la hora de tomar las decisiones se opta por la que no nos favorece. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y de verdad esperamos que Benisurus retome el camino. Lo merecen. ¿Sigues tú, Facundo? Buenas, Uguir. Soy Facundo Domínguez. Bueno, mi pregunta es bastante concreta y más enfocada en vos como persona. Vos, ¿cómo sentís el cambio de tu primera etapa en el tiburón a cómo estás hoy en día? Obviamente no hay, creo que no hay relación en lo que fue el primero de Benisurus con ahora. Estamos en otra liga, estamos en un contexto totalmente distinto al de hoy. Surre ha cambiado muchísimo y Surre ha cambiado muchísimo también, para bien, las ambas partes. Creo que estamos los dos mucho más maduros y más profesionales en varios sentidos. Solo que en mi primera etapa, por así decirlo, los resultados acompañaban y hoy día no. Y eso es lo que al final termina subrayando todo el esfuerzo que se está haciendo en Isurus y en el grupo de trabajo, hablando de los chicos y el staff. Creo que un poco paga todo el esfuerzo que se está teniendo, pero sí, en general no hay una gran relación entre mi primera etapa y esta. O sea, la verdad son dos esquemas y dos argumentos muy, muy distintos los que se vean. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta y éxito para la semana que viene. ¿Sigues tú, Miguel, por favor? Saludos, Kir. Te llamo Miguel Méndez de Código Esport. Bueno, mencionabas un poco el tema de la toma de decisiones del equipo dentro del stage, dentro del juego. Entonces, querían entender un poco cómo ves tú el tema de la comunicación dentro del equipo y cómo está el tema de voces de mando a la hora de ejecutar la jugada. La comunicación es buena, no hay malos entendidos, los chicos se comunican bien, no hay saturación de voces ni nada por el estilo, si se plantea una call se sigue y en rara vez estamos en una situación donde hay diferencias de opiniones o alguien no respeta una call o algo por el estilo. Simplemente el crudo de la decisión no es la óptima en base al status quo de la partida. Perfecto, muchas gracias y bueno, suerte, entonces lo que viene. Ok, nos quedan cinco minutos, ¿sigues tú, Dai? Sí, hola, Okir, Daí Gómez de Ayo Récord, un gusto volverte a saludar. Trajiste a ADD, a Gaboto y a Follow, ¿no? Para este 2022 los trajeron Isurus. ¿Qué te ha parecido sobre todo el desempeño de Follow en la jungla, su evolución y un poquito de Gaboto también? Gaboto obviamente cumplió las expectativas que teníamos para él, que iba a ser un jugador súper sólido, que iba a cometer pocos errores, que si las piezas estaban dispuestas bien alrededor de él dentro de la partida iba a cumplir su función, iba a cumplir su rol. La verdad estoy muy feliz por el rendimiento de Gaboto, creo que puede mejorar aún más. Y respecto a Follow, creo que le ha costado bastante más el adaptarse al equipo y adaptarse a LA y demás, pero creo que a medida que vayan pasando más torneos que él pueda jugar en LA, va a ir rindiendo cada vez mejor y va a ir entendiendo un poco cómo es la estructura y la ética de LA, que es muy distinta a la de Gaboto, porque ahí ya al haber estado en su segunda split acá ya entiende un poco cómo es todo. Creo que todos necesitamos un periodo de adaptación y nada, y Follow estaba en un proceso de aprendizaje muy grande, donde tiene que ser súper autocrítico y súper perceptivo a la hora de entender cuáles son los errores que puede llegar a estar cometiendo o los errores que el equipo comete, que necesita de él para que dejen de suceder, por así decirlo. Ok, perfecto, Kir. Muchas gracias, buena semana. Gracias a él. ¿Sigues tú, Jona? Hola, Will, ¿qué tal? Acá es Jona de Prensa ISP. Una gracias, compañera. Quería saber un poco cómo has visto el entendimiento del roster con el que estás trabajando ahora en función de las instrucciones que le he dado o del trabajo que tú tienes con ellos. En el fondo, si crees que lo que tú les transmites, ellos lo están entendiendo a cabalidad, que quizás les falta un poco más. ¿Cómo estás viendo eso, por un lado? Y por el otro, saber, independiente de que comentaste que Flair necesitaba, y necesita, digamos, tener experiencia jugando a una stage, ¿de repente no hubiera sido mejor jugar con Seiya justo en este encuentro en particular, que era súper decisivo, digamos, mirando la situación de la tabla? En respecto a la segunda pregunta, estoy a pedir que me repite después la primera. Creo que todos los puntos son decisivos, necesitamos todos los puntos posibles, ya sea con Seiya o con Flair. El equipo está entrenando muchísimo con Flair. Creo que ha jugado un 30 o un 40% de los scrims. Esta semana ha jugado mucho más, porque lo decimos a principios de semana, que él quería rendir contra X10. Creo que independientemente del jugador que haya estado hoy, si es Seiya o Flair, el resultado probablemente hubiese sido el mismo, ya que no es responsabilidad ni de Seiya ni de Flair los resultados que estamos teniendo. Es un tema más de conjunción del equipo. ¿Te molesto con la primera pregunta? Sí, no, la primera parte de la pregunta era si sentías que en el fondo los jugadores con los que estás trabajando entienden bien lo que tú quieres transmitirle a la hora de los entrenamientos. Básicamente eso. Sí, o sea, te repito lo que comenté antes. Creo que en los entrenamientos no va súper bien. Y simplemente en stage no lo es así. Entonces creo que estamos todos muy conectados muy conectados en términos de cuáles son los errores que se cometen y qué tenemos que hacer para resolverlos. Pero también es medio difícil tener muy buenos resultados en screens los días de semana o tener resultados normales y después llegar a stage y que sucedan errores que no suceden en screens. Entonces tampoco se pueden remarcar. Un poco de lo mismo. Creo que hay demasiados equipos que están teniendo muy malas semanas de entrenamiento y para nosotros no es el caso. Para nosotros lo que nos está ofuscando son los fines de semana, no los días de semana. Y para muchos equipos es exactamente al revés. Están teniendo muy malos días de entrenamiento y muy buenos fines de semana. Entonces creo que simplemente entender que si bien esta situación hoy día como equipo es mala, no significa que estén peor que las demás. Simplemente que no hemos podido recabar los puntos que necesitamos. Pero estamos muy positivos a la hora de entender que playoffs está al alcance de nuestra mano y es muy posible que lleguemos a playoffs y todavía tenemos tiempo para terminar de entendernos y terminar de hacer clicking game y poder cerrar las partidas que se nos escapan. Porque realísticamente hablando hemos sacado leads la mayoría de los juegos que hemos jugado, creo. Y simplemente no sabemos cómo trabajar con esa lead. Listo, Uki. Gracias por la respuesta. Éxito la próxima semana. Gracias, Pau. Perfecto, Uki. Esas son todas las preguntas. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo y éxito para las siguientes partidas. Dale. Chicos, muchas gracias.